Hola, buen día. Feliz miércoles. Bienvenidos a Noticias a las 9.30. Vamos a compartir juntos los temas más importantes a esta hora. Hablemos del primer encuentro nacional de Juntos por el Cambio. Hoy a las 15 se reunirán los integrantes del Frente Oficialista con la presencia del presidente Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal en Parque Norte. Por su parte, Alberto Fernández se encontrará con el gobernador Schiaretti en Córdoba. Esta madrugada llegó Cristina Kirchner de su viaje de Cuba, en donde visitó a su hija Florencia. Y Mendoza, dirigiendo... Despiden al expresidente de la Rúa, inumerarán sus restos a las 11 en un cementerio privado de Pilar. De la Rúa murió a los 81 años como consecuencia de una descompostura cardíaca y renal. Fue velado en el Congreso y despedido por gran parte del arco opositor. Ayer desquietaron tres días de duelo nacional. Inauguran el viaducto San Martín. La obra se extiende a lo largo de 5 kilómetros. Permitirá eliminar 11 barreras entre los barrios porteños de Palermo y la paternal. Permitirá también ahorrar a los vecinos un promedio de 16 minutos de viaje. Macri, Larreta y Vidal ya se encuentran en el lugar. Listos para inaugurarlo. Estados Unidos aprobó una venta millonaria de armas a Taiwán. El Departamento de Estado norteamericano aprobó la potencial venta de armamento por un total de 2.200 millones de dólares a ese país. Esta decisión aumenta la tensión con China, quien le pidió a Estados Unidos anular inmediatamente este proyecto. Y Pela busca la semifinal en Wimbledon. El tenista bahiense quiere seguir haciendo historia en el torneo más importante del año en Césped. Por los cuartos de final enfrenta al español Roberto Bautista Gut. Pela es el único argentino que aún sigue en carrera. En caso de pasar de ronda se cruzaría con el número uno del mundo, Novak Djokovic. Vamos a ver qué está pasando en este momento en Palermo. Está por inaugurarse el viaducto San Martín. Allí están el presidente Macri, la gobernadora Vidal. Estas son imágenes en vivo, desde arriba del tren. Por el momento se pixela. Por lo que pasamos a la otra cámara. Están llegando a la estación de Palermo para inaugurar esta obra. Está Horacio Rodríguez Larreta también en el lugar. Vemos llegar la maquinaria al lugar en donde está Alejandro Moreira. ¿Cómo estás? Sale, buen día. Buen día, Diego. Sí, ya lo vemos cómo se está acercando la formación aquí en la estación de Palermo. Y dentro de unos minutos ya va a estar hablando el presidente de la nación, Mauricio Macri. Y también Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal van a tener la palabra antes que él. En esta inauguración del viaducto, que como comentaste vos, elimina 11 barreras, abre otras 11 calles. Entonces permite ahorrarse unos 16 minutos a la gente que anda en vehículos y también aumenta la frecuencia de estos trenes. Ahora los trenes van a llegar hasta la estación Retiro. Hasta este momento, por las obras del viaducto, que tiene 5 kilómetros, llegaban hasta Villa del Parque durante varios meses. Pero finalmente ahora va a llegar hasta Retiro. Esto es la... Imágenes de adentro de la formación. Le quedan unos metros más para llegar hasta el lugar en donde se tendrá la formación. Vemos movimiento desde arriba y esto desde otro ángulo que nos permite ver cómo quedó este viaducto, que todavía no está completo. Faltan algunas estaciones, pero ya por lo menos llega hasta Retiro. Un gran avance. Bueno, entre una cosa y otra están ya descendiendo los pasajeros. Vamos a ver si el presidente Macri también bajó. Por ahora no lo vemos. ¿Hay vecinos por ahí, Ale? Hay vecinos, hay algunos vecinos que se anotaron para participar de este acto. También vemos funcionarios. En este caso vimos algunos funcionarios de la ciudad, también de transporte nacional. Vimos al jefe de gabinete porteño Felipe Miguel, vemos a Juanjo Méndez y vemos algo de movimiento. Sí, ahí se están acercando, Vidal, Larreta y Macri. Exactamente, están a unos 10 metros de donde van a realizar los discursos. Van a hablar los tres, eso es lo que nos confirmaron desde el protocolo. María Eugenia Vidal, que viene con un poncho, vemos que se acerca. Horacio Rodríguez Larreta, una campera negra. Y el presidente con su saco, su camisa celeste y una bufanda. Ahí lo vemos cómo se aproxima. Aquí está Franco Mocha, por supuesto, ministro de transporte de la ciudad de Buenos Aires. Vemos al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. También vemos al ministro de seguridad y candidato a diputado de la provincia, Cristian Rintondo. Ahí va a hablar María Eugenia Vidal. Buenos días a todos. Qué lindo estar acá después del Día de la Independencia, con Mauricio, con Horacio, con todo el equipo de transporte de la ciudad, del gobierno nacional. Y de estar acá como bonaerense, compartiendo esta obra, porque son más de un millón de bonaerenses que todos los días usan los trenes. Bueno, vamos a esperar entonces al resto de la ceremonia. Probablemente en un rato hable también Horacio Rodríguez Larreta y más tarde Mauricio Macri. Vamos a aprovechar para contarles otras noticias y enseguida volvemos allí a Palermo. Hablando de trenes, por una sorpresida medida de fuerza, hoy los pasajeros del Sarmiento viajaron gratis. No hay boleterías abiertas y se levantaron los molinetes. El gremio ferroviario está realizando en este momento una protesta como respuesta a la detención de un trabajador después de un confuso episodio en el que una empleada de la empresa resultó agredida físicamente por un usuario. Fue anoche, cerca de las 9, cuando en medio de una discusión, un pasajero, según denuncia el gremio, le pegó a una empleada que estaba en el área de control. Al darse cuenta, un compañero intervino para defenderla, golpeó al hombre y fue detenido minutos después por la policía. Esta detención fue considerada injusta por el gremio, que de inmediato planteó la medida de fuerza para que el trabajador sea liberado. Siempre nosotros le llevamos los reclamos y la verdad que nunca nos ha brindado la seguridad como corresponde porque la verdad que tuvimos compañeros detenidos, tuvimos un compañero hace poco muerto por las condiciones de la empresa. Si no es un compañero muerto, es un compañero golpeado, si no es uno detenido. Siempre la seguridad en general, nunca la tenemos. ¿Cómo sigue hoy esta historia? Mirá, por el momento vamos a seguir con los mulinetes liberados, con las boleterías cerradas, y si el compañero no es liberado, llegaremos a profundizar la medida. Hablemos de política. El precandidato a presidente Alberto Fernández recorrió la ciudad de Necochea. En una conferencia de prensa defendió su idea de revisar algunas sentencias de la justicia. La revisión no quiere decir que un presidente de la República se meta a revisar y a juzgar lo que los jueces hicieran. Quiere decir que hay canales institucionales para responder cosas que se han hecho. Y la verdad es que todos los argentinos saben que la justicia funciona mal. Todos lo sabemos. Absolutamente todos lo sabemos. El acto en donde Alberto Fernández se mostró por primera vez formalmente con Sergio Massa, la famosa foto de la unidad. También participaron de este acto el postulante de la gobernación, Axel Kicillof, el intendente del distrito, Facundo López, y el jefe comunal del partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús. Durante la conferencia, Massa destacó la necesidad de formar parte de una coalición que ayude a terminar con el mal uso del Estado, dijo. Todos significa llamar a los argentinos a la construcción de un espacio común que supere sobre todas las cosas el mal uso del Estado. El uso del Estado para poquitos. Estamos frente a un gobierno que representa un riesgo enorme para la sociedad argentina. Estamos frente a un gobierno que ha elegido que el Estado es el instrumento para garantizar negocios de sus amigos y para garantizar un esquema en el cual muy poquitos se ven beneficiados y la gran mayoría se ven perjudicados. Y después de fracasar en el proyecto político electoral llamado Alternativa Federal, el reelecto gobernador de Córdoba, que lo vemos bailando, festejando su reelección, está concentrando sus energías para trabajar por la lista de diputados nacionales de su partido. Hacemos por Córdoba. Él quiere una lista corta y dejar a sus votantes en libertad de acción para elegir la fórmula presidencial. Por ahora confirmó que se va a reunir con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, pero para despejar cualquier suspicacia destacó que piensa recibir a todas las fórmulas que le soliciten audiencia porque dijo que es lo que corresponde a un funcionamiento democrático. Y Mercado Pago, que es controlada por Mercado Libre, le contestó al secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo. En un comunicado, la empresa controlada por Marcos Galperín repudió al gremialista por usar el camino de la violencia verbal y las amenazas. Además aseguró que la actividad principal de la empresa no es el comercio, y es el comercio y no las finanzas, como asegura Palazzo, lo que dejaría el reclamo de afiliar a los trabajadores en el sindicato bancario fuera del encuadre legal. Y eso que ven allí es una ballena. Empezó justamente la temporada de avistaje en la península Valdés. Los turistas disfrutaron de este espectáculo único en las costas de Puerto Pirámides de manera anticipada. Este año las ballenas llegaron antes de lo previsto y en mayor cantidad el Ministerio de Turismo de Chubut informó que el número de ballenas que hay actualmente en el Golfo Nuevo es el más grande de las últimas temporadas. Renunció el embajador del Reino Unido en los Estados Unidos después de la filtración de unos mails en donde calificaba de torpe e inepta a la administración de Donald Trump. El alejamiento de Kim Daroch del cargo fue confirmada por la Oficina de Relaciones Exteriores. Trump calificó, una vez que se enteró de lo que él había dicho, al embajador como chiflado, estúpido e imbécil pomposo. El presidente norteamericano consideró que el diplomático debería hablarle a su país sobre sus fallidas negociaciones por el Brexit. Todo esto lo dijo a través de Twitter, por supuesto. Y el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, dijo que existen las condiciones para lograr construir una salida a la crisis nacional después de una reunión que sostuvo con el mediador de la Unión Europea, Enrique Iglesias. De todas formas, Guaidó insistió en que la iniciativa de diálogo que empezó en Noruega y ahora sigue en Barbados es sólo uno de los mecanismos explorados para zanjar la crisis política y humanitaria en el país y rebajó el optimismo declarado por el mandatario venezolano, por Nicolás Maduro, ante el arranque de las nuevas reuniones. Maduro en su momento también se reunió con la Iglesia y le exigió a Michelle Bachelet que rectifique el informe sobre derechos humanos en Venezuela que habla de 7.000 muertes y violaciones a los derechos humanos. Maduro, ahí lo vemos con Enrique Iglesias, calificó el informe de Naciones Unidas como mentiroso. El presidente venezolano también contrató los servicios del gurú indio Ravi Shankar para apoyar las negociaciones con la oposición. Un gran centro de inmigrantes de Europa, un business de decine y decine de millones de euros, base por la mafia nigeriana, por lo espacio de drogas, por la prostitución, furtos, recetaciones, agresiones. Me había mandado del matto cuando de ministro le había prometido que lo habría chiuso porque era un centro que acoglaba hasta 4.000 personas en el pasado, le hemos reducido, reducido, y hoy la presencia es zero. Con estas palabras, el ministro del interior italiano celebraba el cierre del mayor centro de refugiados de Europa. Vamos a ver qué está pasando en la estación Palermo a donde llegaron Macri, Vidal y Larreta a inaugurar el viaducto San Martín. La de Paternal y la de Villacrespo, eso va a llevar dos meses más de obra, pero como dijimos antes, obra que empieza, obra que termina. Realmente es un día de muchísima emoción, de muchísimo orgullo de ser argentino y vamos por más. Así trabajando juntos, ya estamos planificando con Guillo para empezar en los próximos meses la obra igual a esta del Grano Sur, que es la que cruza la ciudad exactamente del otro lado, entrando por Pompeya, Barracas, que además va a llegar a Constitución, obra que empieza en los próximos meses. Una parte ya empezó, Meso Plaguillo, ya eliminamos una de las barreras más catastróficas de la ciudad, que era la de Sáenz y Perito Moreno, y ya estamos planificando con el equipo de Nación cómo eliminar todas las barreras del Sarmiento, que es una obra para el año que viene. Con lo cual, con eso seguimos avanzando en que la ciudad no tenga más barreras. Las barreras le sacan tiempo a la gente, las barreras son peligrosas, crean espacios degradados, así que hemos avanzado muchísimo, empezando con Mauricio cuando fue jefe de gobierno, que empezamos con los pasos bajo nivel, hicimos los viaductos después de 100 años, y seguimos, tenemos mucho por delante. Así, trabajando en equipo, vamos a seguir mejorando la ciudad y mejorando el país. Muchísimas gracias, un día de muchísima emoción para todos nosotros. Buenos días, buenos días. En el comienzo de esta semana corta, qué mejor manera de empezarla, poniendo en valor lo que somos capaces de hacer, como decía Horacio, felicitaciones Horacio, Franco, Toro Equipo, Guillo, realmente esta es una obra realmente de calidad internacional. Pero no puedo también dejar de recordar, no es que me estoy poniendo por ahí un poquito más viejo y nostálgico, pero fueron como 13, 11, 12 años atrás, cuando nos sentamos a hacer los primeros planes de gobierno para la ciudad de Buenos Aires, donde tomamos conciencia, algo muy emblemático, que paradójicamente diría yo que está lleno el país, pero en este caso eran barreras físicas, trabas en calles por toda la ciudad, más de 100 barreras. Y vimos que en 100 años se habían hecho nada más que 4 pasos bajo nivel. Y nosotros dijimos, qué tarea, ¿no? Realmente era apabullante pensar si íbamos a poder llegar a remover tantas barreras. Era un trabajo inmenso, pero también, como se dijo, valía la pena, porque era cambiarle la vida no sólo a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, sino a cientos de miles de bonaerenses que ingresan todos los días por el ferrocarril a la ciudad de Buenos Aires. Así que nos pusimos en marcha. Nos pusimos en marcha a planificar, a explicar, porque hace tanto no se hacía que los vecinos cuando ibas al barrio a decirles que queremos hacer un bajo nivel, de entrada decían no, por las dudas no. Como pasa generalmente, por las dudas decimos que no y después empezamos a escuchar. Y ahí hicimos, en 8 años, 24. Y de golpe, en 3 años y medio, una revolución. Gracias al viaducto, el MITE inaugurado, el de hoy, San Martín, el Verano Sur, van a ser más de 27, más todas las calles que se destraban. Son realmente decenas. Y uno dice, ¿por qué? Si en 8 hicieron 24 horas, en tan poco tiempo hacen tanto más. Es una casualidad, es un acto de magia. No, esto es causalidad. Esto tiene que ver con haber hecho las bases. Que en este caso es una curva de aprendizaje, una planificación, un trabajo en equipo, y el pensar en el mediano y largo plazo. No estar pensando siempre en mañana porque los conflictos que no resolvemos se nos acumulan. Y esto trajo en la ciudad de Buenos Aires este cambio en la circulación que se irá. Porque ya, como ya tenemos la capacidad, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos lo que queremos. Y sabemos que podemos, esto no para. Horacio y su equipo, combinado con el equipo de transporte nacional, seguirán, como sigue en la provincia, como dice María Eugenia, y ahora estamos haciéndolo en la provincia. Y justamente, cuando pensamos en el país, la Argentina hace décadas que dejó de crecer como debía. Porque se llenó de barreras, se llenó de trabas. Y en estos tres años y medio, lo más importante que hemos hecho es encarar la primera barrera, que es la de las cosas y los valores sobre los cuales queremos vivir. Y las cosas que no queremos nunca más. Lo que dijimos hace tres años y medio, fue que no queremos nunca más mentiras, nunca más estafas, nunca más corrupción, nunca más trampas, nunca más atajos, nunca más la cultura criolla mal entendida, la viveza criolla mal entendida. Y habiendo Bueno, ahí está el presidente de Macri, junto con Horacio Reyes Larreta, María Eugenia Vidal, lo importante, además del mensaje, es que ya el tren va a empezar a llegar a retiro otra vez, a pesar de que algunas estaciones todavía no están terminadas. Esas son las buenas noticias que llegan para quienes viven en La Paternal y Palermo. Habló el árbitro del partido que no recurrió al VAR en las polémicas en el partido entre Argentina y Brasil, en la Copa América. Explicó por qué no cobró las faltas al Kun Agüero y a Nicolás Otamendi. La primera jugada es claramente que Agüero pisa al defensor le hace una entrada prácticamente temeraria. Obviamente en el juego corrido no se la ve así, pero ¿por qué no sacan esa imagen de atrás del arco, la de atrás de las redes? Que ahí sale el punto de contacto exacto de Agüero que le hace la pata al defensor es una jugada que honestamente yo no la vi. Yo veo jugador caído, yo veo jugador caído y yo le digo al VAR le digo no la vi, no la vi. Entonces el VAR revisa esa jugada y se demoró un poco y ellos interpretaron de que la jugada era interpretativa de 50 y 50 o sea, para ellos porque si ustedes ven con detalles la jugada Otamendi también entra chocado. Bueno, vamos a intentar ponerle humor a esta cuestión miren el video viral que tiene a Messi como protagonista fíjense. se da bronca porque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande estamos jugando contra Brasil y en China y en China hicimos jugadores siendo local se encuentra en algún lugar gol que dejó el segundo ya en la contra donde no corro el penal antes está también la nota me digno por no buscar el bar una cosa increíble en esta copa sin casa me acuerdo boludo mano boludo boludo pinale pero tú creo que para analizar y dejarla en la comedora algo la 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 no 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 nada porque maneja tu brasil así que no me complicaba si hubiese estado ahí pasaba esto del otro día ay que difícil interrumpir este video les prometo que después lo ponemos entero en hoy nos toca a las 10 si sépanlo está muy bueno y si no les va a llevar por whatsapp en cualquier momento estas fueron las noticias en el canal de la ciudad los invito ahora a quedarse en nuestra pantalla ya llega Marcela Coronel y todo el equipo de hoy nos toca a las 10 nosotros nos reencontramos mañana a las 9 y media chau